El árbitro central para este partido, la final de Brasil-Portugal, será norteamericano Mark Geiger de Estados Unidos. Es el árbitro central, Mark Hur, también de Estados Unidos, el primer asistente. Y John Fletcher de Canadá, el segundo asistente. Volvemos en instantes con los equipos. Hoy, desde Colombia, mañana también. Estoy con la barra más brava, la de Corea. Hoy, soy uno de ellos. ¡Soy un guerrero! ¡Soy un cufu! Los días felices Chevrolet siguen en concesionarios. Aveo GQ Motion, desde 29 millones 990 mil, con cuotas desde 300 mil pesos mensuales. Verte feliz, nos hace felices. Chevrolet, siempre contigo. Hoy desde Colombia, mañana también. Los bogotanos usan colentazo para quitar el hambre. Yo tengo mucha hambre. El señor aquí está ofreciendo un correntazo. 900. No me quitan nada de hambre. 1,200. 1,200. 1,200. Di lo que sientes con la nueva jogueta, Caritas. Única con caritas bacanísimas y deliciosa explosión frutal. Prueba jogueta, Caritas, y cámbiale el sabor a tu vida. Hoy desde Colombia, mañana también. Hicimos una pequeña parada. Señor, ¿qué es esto? Es una bomba. Y estamos en una bomba. ¡Bomba! Nació la portabilidad. Por eso, pórtate bien. Pórtate con tu mismo número a prepago Movistar, porque puedes adelantar saldo de tu próxima recarga y con todas tus recargas, recuperas el saldo vencido. Movistar. Compartida, la vida es más. Hoy desde Colombia, mañana también. Aquí hay todo tipo de fauna. Ranos, recuanajos. Pero esto es increíble. Es un zapote. Parece estar dentro de su huevito. Nació la portabilidad. Por eso, pórtate bien. Pórtate con tu mismo número a prepago Movistar, que es el único con nueve preferidos de cualquier operador y promociones de recargas cada dos días. Movistar. Compartida, la vida es más. Todos hablan de lo buena que es la esplendora NXG de Honda. Por eso, más de 11 millones de personas la recomiendan. Por su economía, especificaciones y ecología. Ser tan buena la ha hecho famosa. Pero ser la más vendida del mundo, lo dice todo. Anímate, muévete, protégete. Tu salud es lo primero. El fútbol es mi pasión. Hay que entrenar duro. Cuidar el corazón y los pulmones. Hazle el quite al cigarrillo. Yo no fumo. Ministerio de la Protección Social. Prosperidad para todos. Solo por este fin de semana. Cuaco a 40% de descuento en todo para tu hogar y belleza. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Bienvenidos al país donde el fútbol se baila. Con intensidad está listo para ingresar. Puede ser la solución del partido. Gómez lo dio todo. El público lo clama. El juez autoriza el cambio. En la jugada, papá, no se vaya a dejar golear. Todo bien, Gómez. Vamos por ello. Saludo fraternal entre dos amigos. En Bogotá, vive nuestra fiesta. Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Colombia 2011. Cuando lo vieron echando pala, dijeron que era muy viejo para el trabajo. Y les demostró para qué es la experiencia. Después, que no iba a poder con el tejo y reventó todas las mechas. Es que si uno se fija en las apariencias, puede equivocarse. En la construcción como en la vida, lo que importa es lo que va por dentro. Argos, luz verde. ¿Cómo servir una bolsa de leche sin cortarla? Metes la bolsa en la nueva jarra mágica alquería. La estiras, la aseguras, la perforas y ¡chacharán! ¡Se sirve la leche! Llévala con seis empaques de alquería más cuatro mil novecientos pesos. ¡Mmm, alquería! Ve a la U, 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 en tu nave nueva. Con Chevy Plan, sé inteligente. Pagando menos, sí. Sin intereses, no. Con Chevy Plan, wow, oh. La decisión inteligente para estrenar Chevrolet. Esta es la Copa del Mundo, la que está en juego. La que en noventa minutos, o tal vez más, se definirá entre las selecciones de Brasil y la selección de Portugal. Ya estamos viendo la bandera de la FIFA. La pelota oficial de este partido. Y detrás de los equipos ya se vio a Joseph Blatter, el presidente de la FIFA. Gracias Colombia y Bogotá por este mundial maravilloso. El señor Colombia desde la tribuna. Todo listo para este espectáculo. Y se ha estado la oportunidad para decirle a todos nuestros compañeros del Gol Caracol, a Javier Fernández, al profesor Juan José Peláez, a Carlos Alberto Morales, a Ricardo Orrego, a Juan Pablo Hernández, a Luis Felipe Jaramillo, a todo el equipo de noticias, Nelson Asensio, Johnson Rojas, Oscar Gómez, John Reyes, nuestra querida Silbarita Altaona, por haber dedicado todo este tiempo a un reto. El sacar adelante un logro que Colombia tenía pendiente frente al mundo, darle una gran imagen a nuestro país. Ahí está el presidente Santos y el presidente de la FIFA, Joseph Blatter. Este es un momento histórico, una oportunidad inmejorable, que nos ha permitido abrir cientos de ventanas para mostrar la cara amable de Colombia. Que Colombia tiene más cosas buenas que malas. Que unos muy pocos no pueden derrumbar la creatividad y capacidad organizativa de todo un pueblo que ha sabido sortear sus momentos difíciles, muy difíciles, cohesionándose, como ha ocurrido en esta oportunidad en el campeonato del mundo. Eso es lo que más emocionado nos tiene en el día de hoy, mi querido Tocayo, al cierre de esta transmisión. De verdad que es un sentimiento de colombiano lo que estamos viviendo en este instante cuando se muestra la Copa del Mundo, el gran trofeo. A todos aquellos quienes asistieron de manera sana a los esceneros deportivos, un abrazo muy especial y mil gracias en nombre de Colombia. Qué linda esta Copa que recibirá hoy Brasil o Portugal. Cualquiera de los dos equipos que han hecho méritos suficientes para estar en esta gran final en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Tenemos que decir que detrás de todo este equipo que da la cara del país, que salimos al aire ahí, un equipo fabuloso de producción. Que comandan Gonzalo Guerra y Harold Medina y que nos permitieron tener todos los recursos para que la televisión del mundo conozca también la calidad de nuestra producción. Señoras y señores, estamos aquí para hablar también, por supuesto, de la final. Y estos son los números de la selección brasileña que vale la pena recordar que le permitieron llegar en esta oportunidad a disputar su octava final de la Copa del Mundo. Brasil tiene 15 goles a favor, 3 en contra fue el primero del grupo E. Jugó contra Egipto, Panamá y Austria. Empató un gol contra Egipto, le ganó 3 goles a 0 a Austria, 4 goles a 0 a Panamá. En octavos goleó 3 goles por 0 a Arabia Saudita. En cuartos partidas o 2 a 2 contra España, lo eliminó desde tiros desde el punto penal. Y en semifinales le ganó 2 goles por 0 a México. 15 goles marcados, 3 recibidos. Hablan de una inmejorable estadística. Pero uno siempre espera un poquitico más de Brasil, profesor Juan José Peláez. Nos acostumbró mal Brasil. Nos acostumbró a una mejor elaboración, a un mejor juego. Pero hoy se marca una diferencia importante en este equipo. La eficiencia, perdón, la eficacia a la hora de la definición. Y las cifras que destacan al otro finalista, la selección de Portugal. Portugal 5 goles a favor, 0 en contra. Jugó en el grupo B. Se enfrentó a Camerún, Nueva Zelanda y Uruguay. 0-0 contra Uruguay. 1-0 le ganó a Camerún. 1-0 derrotó a Nueva Zelanda. En octavos, por la mínima diferencia, derrotó a Guatemala, 1 por 0. En cuartos, 0 a 0 contra Argentina. Se definió desde tiros desde el punto penal. En semifinales derrotó 2 goles por 0 a Francia. Tiene ya un récord el arquero Mika de la selección portuguesa. Tiene la valla invicta. ¿En cuántos minutos está la valla invicta de la selección portuguesa? Que ha construido una gran tarea defensiva durante este Mundial. El arquero portugués lleva 580 minutos sin recibir goles. Ya la imagen de los jugadores ansiosos en este momento. Es el último ritual, es el último compromiso. Cada uno consigo mismo. Hay que vencer los nervios. Y adentro dicen, marchen, marchen, vayan al terreno de juego. Y la posibilidad va a estallar en el estadio Nemesio Cam... En este instante, se encienden las cámaras y las luces reciben a estas estrellas. Que serán los protagonistas de los próximos 8 años a nivel mundial. A los que veremos en las próximas Copas del Mundo de Mayores sin ninguna discusión. El árbitro del partido, el señor Keiker de Estados Unidos, ha tomado la pelota. Y ya van al campo los 11 titulares de Brasil. Los 11 titulares de la selección portuguesa. Que emocionante oportunidad de disfrutar una final, disfrutar una final, acá en casa. En nuestra querida Colombia. Una final de Copa del Mundo. Se ubican los equipos, dándole el frente a la tribuna principal del Nemesio Camacho del Campín de Bogotá. Se quedó Casemiro, eh. Se quedó retrasadito Casemiro. Se quedó retrasadito Casemiro cuando ingresa ya para... transmitirle al mundo sus palabras el presidente de la república, Juan Manuel Santos. Lo mismo que hará el presidente de la FIFA, el señor Joseph Blatter. Primero van y saludan a los jugadores de Portugal a través de Nuno Reis, que es el capitán de campo. Pero él se encargará de presentar a cada uno de sus compañeros. Ceremonia que ya se hizo común en los campeonatos del mundo de mayores y que se ha trasladado a estos torneos sub-20 de la FIFA. Uno a uno va saludando el presidente Santos, el dueño de casa como anfitrión. A los jugadores de la selección de Portugal. Y lo mismo hará Bruno Uvini, el capitán de campo de la selección brasileña. El capitán de campo de todo este campeonato del mundo. Además con un excelente rendimiento, este número 3, Bruno Uvini. Que estuvo en duda para jugar en el día de hoy, ¿no? Sí, señor. Ayer, por ejemplo, no practicó normalmente con la selección de Brasil. Pero también aquí hay otro hecho histórico que se puede dar. Si la valla de Portugal mantiene hasta el minuto 19, el invicto habrá un nuevo récord también del mundo en esta categoría. Y Colombia será testigo de este hecho. Si logran mantener 19 minutos, rompe el récord brasileño que está en 634 minutos sin conceder goles en mundiales sub-20. Eso lo lograron entre el mundial de 1985 y 1987. Esperaremos al minuto 19 a ver si tenemos un nuevo récord o no. Está Bruno Uvini al lado del presidente de la república. Le va presentando a cada uno de los muchachos. Va a estrechar la mano de Enrique que puede ser hoy el botín de oro de la Copa del Mundo. Con 5 goles. La caseta lo alcanzó. Tiene 90 minutos o algo más. El atacante del Sao Pablo para ser el máximo artillero del campeonato. La imagen, la asistencia de los niños que enternece un espectáculo que es tan serio. Y William ahora es el que estrecha la mano del presidente de la república y el último será Caseniro. Y la chiquita colombiana. Qué bellos. Son unas trenzas lindísimas. Se ven divinos. Saludando al presidente Santos. Levanta la mano Santos. Lo hace también Joseph Blatter. El presidente de la FIFA. A su lado está el presidente de la Federación Colombiana, Luis Bedoya. Aquí está el anunciador oficial para el himno nacional de Brasil. La a favor está el anunciador oficial. Era un talento oficial para el origen del doctor Marcos. Y la a NICKI de la FIFA. Quatro está el tanque. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y en el himno de Brasil, cuando hay un equipo con 15 goles, la máxima artillería del campeonato y uno se pregunta ¿Cuál es el récord del gol más rápido en una final de Copa del Mundo?